Muchas gracias, les saluda Héctor Vega y esta es la información más relevante desde Kansas City. El acceso del público a las imágenes de las cámaras de la policía en el estado de Missouri será limitada en virtud de una propuesta que fue aprobada. La Cámara de Representantes del Estado de Missouri dio la aprobación inicial este miércoles para una medida que exima tales escenas de las leyes del Registro Abierto del Estado. Los activistas se han reunido alrededor de fomentar que los departamentos de policía en todo el país usen cámaras de cuerpo para registrar las interacciones con el público después del disparo fatal del año pasado que cobró la vida del joven Michael Brown. La legislación aprobada permitirá a las agencias bloquear el acceso al material de archivo. Todos los hispanoparlantes del mundo deben estar de fiesta ya que hoy se celebra el segundo idioma más hablado alrededor del mundo. La celebración se lleva a cabo cada 23 de abril porque es la fecha de la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, quien fue el autor de uno de los más impresionantes libros de la historia de la humanidad y, por supuesto, del idioma español. Actualmente, más de 500 millones de personas hablamos el idioma y es la segunda lengua más hablada en el mundo. Se calcula que para el 2050 los Estados Unidos de América sea el país con más hispanoparlantes, ya que casi 20 millones de alumnos estudian el español como lengua extranjera. Las redes latinas de Kansas City y sus miembros invitan al público en general a asistir a su día de salud con Zumba, en donde además de practicar y bailar esta disciplina tan divertida, podrás encontrar módulos de información con un sinfín de temas de salud y bienestar. Para más información puedes llamar al 913-608-1492 o ingresar a la página web redeslatinas.com. Esta fue la información más relevante desde Kansas City. Nosotros continuamos con más en The Latinos. No le cambien.